Yo soy niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo, me amaste a mí, 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 me amaste a mi, me amaste a mí, 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 me amaste a Y me dices hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.